A las 8.50 de la mañana, el gobernador del estado, Rubén Morira Valdés, acudió a cumplir con su obligación y derecho ciudadano de votar en esta elección federal para diputados federales. Fue la casilla 777 de la colonia Puerto del Oriente, correspondiente al cuarto distrito electoral federal. A esta casilla, a la que le correspondió votar al gobernador, registraba una buena cantidad de ciudadanos votando. Hizo fila, mostró su credencial para votar, recibió la boleta y se dirigió al cancel para cruzar su boleta y posteriormente depositarla en la urna. Un activo que se hace a nivel nacional para que las autoridades puedan tener la información en materia de seguridad únicamente y responderse a alguna contingencia. Recordemos que estamos en una época también de lluvia, puede haber alguna contingencia en materia de protección civil, alguna situación. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informó, Eduardo Hernández. Gracias. 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 Gracias.